Salud, la salud integral y todo lo que Margarita Chávez nos trae, siempre interesante. Hoy, por favor, mujeres actuales, quédense acá, acérquense, porque de lo que va a hablar Margarita es sumamente importante para el cuidado de nuestra salud. ¿Cómo estás, Margarita? Buenos días, Janeth, muy bien, feliz como siempre de estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a entrarle a nuestro tema. Exactamente, fíjese bien el tema de hoy, problemas ginecológicos. Y esto atañe a las mujeres, pues, de todas las edades, desde la menarca, 12, 13 a, bueno, ahora ya es a veces hasta 8 años, desafortunadamente, por todos los malos hábitos de alimentación, el exceso de hormonas en los alimentos ha hecho que ahora ya muchas niñas ya empiezan a menstruar. Y eso hay que ponerle mucha atención. Pero todos los problemas de la menopausia, del síndrome premenstrual, los cólicos menstruales, cualquier desequilibrio, y a veces pensamos, sobre todo, por ejemplo, en la menopausia, en los bochornos. Y dicen, no, a mí no me pasa nada, no tengo bochornos. Eso es solo uno de los síntomas. Hay otros que a veces no les ponemos atención, que puede ser la resequedad vaginal, y esto se da en cualquier etapa, aunque claro, más en la menopausia, y esta resequedad vaginal que lleva continuamente a infecciones, también en esa área de nuestro cuerpo, por la resequedad, que ayuda a que proliferen microorganismos patógenos. Entonces, luego después con la menopausia viene de la mano, que no debería ser, pero en la actualidad así es, la osteoporosis. Esto se debe a que cuando ya hay desequilibrio hormonal, que no hay un buen balance entre nuestras hormonas, el estrógeno, la progesterona, etc., todo esto hace que los huesos pierdan la capacidad de regenerarse adecuadamente, y ahí empieza la osteopenia, y luego ya en un caso más avanzado, la osteoporosis. En general, Janet, hay resequedad de las mucosas, los ojos, la nariz, la boca, se dan gripa con más frecuencia porque tu nariz está muy reseca. Hay insomnio, ansiedad, de pronto muchos cambios de sentimientos que a veces no sabes ni por qué te están sucediendo. Y mucha sed, sed excesiva, y ansiedad por lo dulce. Siempre que dicen, ay, por las 3, las 4 me entran unas ganas de comer dulce, ahí le está indicando que hay un desequilibrio hormonal. Y en las jovencitas, pues los cólicos de la menstruación, menstruación excesiva, irregular, o que simplemente no baja por meses, ahorita es tan común, y luego todavía peor, la aparición de quistes y neomas. Ya desde mujeres muy jóvenes están sufriendo. Todo esto se puede tratar perfectamente y con excelentes resultados hasta el fondo del problema con las terapias naturales. Una de ellas en la herbolaria, sobre todo para las mujeres jóvenes, es la fórmula de angélica. Angélica compuesta que el principal ingrediente es la angélica sinergis, que en China se llama Dong Quai, y que se ha usado por milenios en los problemas de las mujeres en China. Entonces, esta gotita de angélica compuesta, 20 gotitas en agua, 3 veces al día, y va a ser un cambio maravilloso para las mujeres en general, y sobre todo para las jovencitas. Ya en la edad madura, la crema de camote silvestre, con su ingrediente activo, la diosgenina, es la sustancia ideal para equilibrarnos en todos los problemas ginecológicos. Ayuda precisamente a todos los cambios a que se vayan corrigiendo, tanto los bochornos, el insomnio, la ansiedad por lo dulce, la resequedad vaginal, la disminución del deseo sexual, que a veces llega a cero, y luego tienen graves problemas con su pareja, con su matrimonio, porque pues esto no gusta a las parejas, al marido, y aquí hay algo que les va a ayudar, el camote silvestre. Sin, Janer, lo que siempre me encanta de estas terapias naturales, sin efectos secundarios. Eso es lo más importante. Yo quiero aprovechar ahora que mencionas la crema de camote silvestre, mi testimonio, y lo hago de todo corazón, porque acabo de ir a mis estudios como cada año, fui con el ginecólogo a la revisión, colposcopía y demás, y me dice el doctor, ¿qué tratamiento hormonal está usando? Le dije, ninguno doctor, yo no uso tratamientos hormonales. Y bueno, ya estoy en el climaterio postmenopáusico. Y entonces me dijo, pues su matriz está perfecta. En ese momento le dije, ¿sabe qué? Lo único que uso es la crema de camote silvestre. Y me dijo, sígala usando. De verdad tiene una matriz en perfectas condiciones. Fíjate qué hermoso. Me encantó, después fui a hacerme el ultrasonido, y me dijeron, lo mismo, qué bueno. Lo que esté usando, sígalo usando. Le dije, pues no tomo nada, solamente la crema de camote silvestre, Margarita, naturalmente. Qué lindo, qué buen sentido. Y lo digo de corazón porque yo creo que no tenemos por qué usar ningún tratamiento que nos ponga en riesgo. Y con esta crema, de verdad, Margarita, no hay ninguna alteración. A mí los bochornos y todo se me acaban. Claro. Fíjese que yo les digo con frecuencia, todo esto que mencionamos aquí, no me lo crean. Entren a internet, investiguen, hay páginas muy serias de información, y ya se sabe que las hormonas sintéticas tienen efectos secundarios muy fuertes. Se han hecho estudios y en un programa, recordarás que lo dedicamos completamente a informar sobre estudios, resultados y cómo suspendieron este protocolo en el que estaban trabajando con muchas mujeres con hormonas sintéticas y lo tuvieron que suspender por los riesgos tan enormes que estaba representando para todas. Y si en este momento muchas de mis amigas están diciendo cómo conseguimos los productos de la línea Margarita Naturalmente, aquí les digo, entren a la página margaritanaturalmente.com, es mi recomendación siempre, porque desde ahí vas a llegar a una liga que te lleva a conocer la línea completa de los productos Margarita Naturalmente. Entonces quedamos la página margaritanaturalmente.com, desde ahí anotas los productos que necesitas que te llevemos hasta tu casa, sin ningún problema, ya sea que vivas en cualquier lugar de la República Mexicana, en la Ciudad de México o fuera de nuestro país. Los únicos teléfonos que debes marcar, y te lo digo de una vez, apúntalos o empieza a marcar 01-800-831-1425, 01-800-831-1425. Si vives en la Ciudad de México tenemos dos líneas telefónicas, 55-14-17-85, 55-14-17-85 y 55-25-87-41, 55-25-87-41. Recuerda que en la compra de 400 pesos o más, el costo por el envío lo absorbe Margarita Naturalmente. Y no son solamente sus productos que yo los adoro, me encantan, como muchos de ustedes, que ya saben sus efectos. También Margarita está distribuyendo dos electrodomésticos que no pueden faltar. Por un lado está Soya Electric para hacer nuestras lechadas. Que precisamente una lechada que quiero recomendar hoy para este problema que estamos tratando es un vaso de leche de soya, que ahí lo pueden hacer en unos minutos en el Soya Electric, sumamente económica, porque de un kilo de frijol de soya pueden obtener entre 12 y 15 litros, fíjate, de la leche de soya. La condición que el frijol sea orgánico, no genéticamente modificado. Y ahí lo encuentra con nosotros en nuestras características. Entonces, un vaso de leche de soya licuado con una cucharada de linaza y una cucharada de ajonjolí. Aquí lleva, Janet, proteínas de excelente calidad, pero además fitoestrógenos, estas sustancias vegetales naturales que se encuentran principalmente en soya, linaza y ajonjolí, que nos van a ayudar a fortalecer nuestros huesos, a equilibrarnos hormonalmente y a nutrirnos, y bueno, deliciosa lechada específicamente. Y el otro aparato electrodoméstico que les recomiendo y es muy fácil de instalar en casa, pídanlo a Margarita, por favor, es este que filtra el agua y la vuelve alcalina. Entonces, tomar agua alcalina todo el día, toda la familia, con ella cocinamos, preparamos nuestra agua fresca, etc., va ayudando a cambiar el pH ácido del organismo, que es la base del desarrollo de todo tipo de enfermedades. Las enfermedades no se pueden desarrollar en un medio alcalino, necesitan un medio ácido. Entonces, esto, tomar agua alcalina todos los días, va a beneficiar a toda la familia. Lo interesante, Yaneta, es también que como a la par de producir agua alcalina, genera agua ácida. Y esta agua ácida nos sirve para esterilizar biberones, utensilios de cocina, y cuando hay infecciones de los pies, de las uñas, pie de atleta, hongos, te das bañitos con esta agua ácida y todo eso se va a eliminar. Inclusive para la limpieza facial, sobre todo cuando hay acné cutis muy grasoso, es excelente esta agua ácida. Bueno, pues, yo quiero invitarte a que también busques los productos de Margarita Naturalmente cuando vayas a las tiendas Chedraui. En todas las tiendas Chedraui, a nivel nacional, en el área de farmacia, busca los productos de Margarita Naturalmente, lo mismo que en las farmacias del ahorro, en Farmatodo, farmacias Leiva, Supermayoreo Naturista, Pronasoya, Supersoya, Calfravet, bueno, en las tiendas naturistas en general, ahí está Margarita Naturalmente y recuerda la dirección de su centro naturista, Margarita Naturalmente, que está en la avenida Álvaro Obregón, número 213, casi esquina con insurgentes. Si vas en el Metrobús, te bajas en la estación Álvaro Obregón y a unos pasitos, ahí está este lugar que me encanta, abierta la tienda de lunes a domingo, con lo mejor ensurtido. Y también ahí puedes ir a hacerte la terapia de colon. Ay, esta hidroterapia de colon, una limpieza profunda de esa área de nuestro cuerpo, tan delicada y tan importante. Un colon limpio es la base para la salud, aún en el estado de ánimo, Janet, un colon limpio significa bienestar, estar contenta, un colon sucio, depresión, dolores de cabeza, litosis y todas las enfermedades posibles. De acuerdo. Y también podemos ir a la consulta naturista. Por supuesto. Los matajes, la reflexología. Para estos servicios, sí es importante que llames antes al 520-833-78 y haga cita. También Margarita, en Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campes de Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Ahí con servicio de lunes a sábado. Ahí puedes comprar los productos, puedes ir a consulta. Y para esto, llama antes al 5511-6499. ¿Y en Guadalajara? En Guadalajara nos encuentra en el Mercado Corona, en el primer piso, en la esquina, y hago ese énfasis porque luego me dice mi hermana que andan buscando por todos lados, en la planta base, en el primer piso, en la esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 3614-2912. Margarita, ¿cómo cerramos el programa de hoy? Muy importante, cuando hay problemas de quistes y miomas, la curcumina se come literalmente. Todo lo que sea ajeno al cuerpo, cualquier protuberancia, cualquier tumorcito, cualquier quiste, todo eso nos ayuda. Y además, la diogenina del camote silvestre los va literalmente secando y deshidratando. Atiéndase de manera natural. Siempre la naturaleza tiene una respuesta para cada problema de salud que tenemos. Margarita, cuídense mucho, mucha salud para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos en La Mujeracal después del tecorte. Margarita, naturalmente.